Que los estudiantes participen en estas jornadas de dibujo e ilustraciones es precisamente para fortalecer la fraternidad y convivencia en los centros de capacitación técnica que luego trascienden a las familias. Dar esa reflexión del trabajo que tenemos en los centros tecnológicos, la responsabilidad que tenemos de enseñar una cultura de paz, enseñar una convivencia entre nuestros estudiantes. En las ilustraciones que elaboraron los jóvenes estudiantes se aprecian distintos mensajes sobre la misma temática de paz. Estoy especificando a la mujer ya que me enseñaron de que cuando crías a un hombre, estás criando a un hombre que va a sustentar a la familia, mientras que si crías a una mujer estás criando a una familia entera. La felicidad de la familia, la unión, es un punto donde abarca bastantes elementos como la práctica de valores, el amor al prójimo, ahí va todo metido, el amor al hijo, la educación. Están participando estudiantes técnicos profesionales de las diferentes carreras del área textil, de lo que es electrónica, de lo que es diseño gráfico, jóvenes con talento que han realizado y que han participado en las diferentes selecciones y etapas que hemos tenido para ver el nivel de creatividad que tenemos en cada uno de nuestros centros tecnológicos. Esta actividad es parte de la promoción complementaria de la paz que se desarrolla en distintos sectores y que tiene como base la Cartilla de las Familias Unidas para la Vida. Para TV Noticias, Román Rodríguez.